Ubicando Morel, otra vez un zurdo Para el tiro de esquina, desde la derecha Ahí va, cerrado, va el arco, va el cabellazo Llegando por atrás, el cabellazo, gol Gol de San Lorenzo Moreno por atrás Primero Quinteros y después el número 6 Aseguró Hugo Moreno, cabellazo Ubicado de Magistri Uno a uno, segunda etapa Pasó, ahí está Morel, le pegó al arco Va el rebote, atención, el gol De San Lorenzo el remate de Morel El rebote que dijimos es porque rozó en ahí en la pelota Y se metió en el ángulo abajo Segunda etapa, Morel Bogado San Lorenzo de Almagro 2, All Boys 1 Espectacular el remate de este número 11 Allí va Ross, el remate y el 1 a 0 para San Lorenzo Cuatro, este es el guión ¿Qué te frecuces?